hola cocotonas como están como siempre se los digo espero que se encuentren realmente muy bien este en esta ocasión tenemos dos cajitas una chiquitita no entiendo bueno ahorita vamos a ver qué es lo que trae de esta que es tamaño como como cajita de zapatos y otra pues en tamaño normal que pesa bastante bastante es de la campaña 02 para aquí para méxico y me preguntaban varias cocotonas en lo que abro esto les voy a platicar que porque no hice vídeo de la campaña es de 01 tenía muchas ganas la verdad muchas muchas ganas de hacer este el vídeo tenía bastante productito todo padre pero me enferme me enferme fuertísimo de la garganta como mucha gente con decirles que mi pedido duró tres días ahí cerrado porque no tenía la fuerza para hacer vídeo no tuve la fuerza para ponerme a arreglar pedido hasta que se repose un poco así la caja chiquita miren chiquita pero súper fructífera tuve un pedido especial desde labiales porque venían a 99 pesos pero aparte les voy a platicar otra cosa y puede entrar en la sección de lo que callamos las consultoras porque ya me ha pasado varias veces cheque factura perdón y me ha pasado que yo estoy segura de que ingresé un producto pero se ingresa doble y en esta ocasión ingresé uno sin fin y absoluto eso es una parte de los que les decía de los que les decía cuáles son bueno aquí están todos sin fin y absoluto a no los que venían de 99 son los rowel intense de este tuve un pedido especial de 15 labiales que eran todos los tonos pero también tuve pedido de otra persona de un como unos seis infin y absoluto pues todo lo que metí de infin y absoluto se me duplicó eso es este para las que son consultoras que somos consultoras es un poquito frustrante porque pues es producto que vas a tener que devolver o vas a tener que ver cómo lo mueves yo lo pude mover se los voy a dejar a la chica que me encargo los 15 rowel intense a ver si los pueden pero bueno entonces así las cosas yo creo que vamos a leer solo unos tonos no todos porque nos vamos a tardar muchísimo pero ya saben la rama por ejemplo de este infin y absoluto tenemos no fem aquí estamos aquí está de infin y absoluto otro no sé porque un tono creo que es que como pidieron dos pues se me duplicó me están llegando cuatro tenemos bien exuberante infinidad solo también y red sensual hasta aquí vamos a hablar de los tonos de infinidad solo pero fueron bastantes aquí tenemos otro infinidad solo porque yo creo que mejor vamos a aprovechar para otro infinidad solo hablar de las diferencias entre estos dos labiales un roo el intense otro roo el intense fíjense y de la cajita que que es como de zapatos no que que fructífera otro infinidad solo otro roo el intense roo el intense otro dos roo el intense otros dos roe el intense roo el inches Imagínense que me pongo a decir los tonos Otros dos Si esta parte no les está gustando Avancenle Avancenle al video Otro Infinity Absolute Otro Infinity Absolute Y dos Rope L Intense Y aquí tenemos También labiales de los De Sison Que se venden bastante bien Que son de los Studio Look En tono Red Star De estos si los vamos a decir Porque no son tantos Otro tono Will Rose Otro Ah no este es un delineador Otro en tono Burgundy El más vendido Uno de los más vendidos Burgundy Eh Red Star Que se Dos personas diferentes Me pidieron Otro delineador Ah tenemos de Siplay también De los este Gloss nuevos Que son Como sabor heladito Ice Cream Gloss Tenemos un tono Watermelon Ice No tengo dos Estoy segura Aquí tenemos otro Infinity Absolute Otro delineador Ay los voy a echar Delineador No es cierto Este es Siplay Oh My Brown El Rimelcito Pero Que es para las cejas Otro delineador Tono azul Y otro tono azul Una clienta me pidió Dos azules Y dos negros Pero Ay no Ella siempre me pide Pincel Y me están llegando Plumón No entiendo Por qué El negro Si es pincel Y los azules Son plumón No los va a querer A ver Si los negros Si son pincel Pero los azules Son plumón Aquí está El otro Ice Cream Gloss Que es en tono Como totalmente Transparente Es tono Vanilla Ice Y Tenemos un color Fix 24 horas En barra En tono Nude Admirable Tenemos Un rimelcito De Una máscara De pestañas De Sison Multilash Y tenemos Un Skin First Que es una crema Focalizada Para granos Y espinillas También me pidieron Lo que es la crema Gel contorno De ojos De Skin First Tenemos Una muestra Ah no es cierto Es un protector Para labios De los Ultra Balm De Level Y tenemos Una máscara De pestañas De la Lash Magnetic Platíquenme Que les ha parecido Esta máscara Es como muy Controversial A muchas personas Les gustó Pero otras No tanto De final Tengo Una pulsera Que se llama Unicorn Love Que es de Niña Muy bonita Y de Sison También tenemos Eyes to Go Sombra Retractil Para ojos Esas me encargaron Dos Aquí está la otra Y las dos En el mismo tono Como rosita Cream Metal Ah Vamos a hablar De las Diferencias Entre Infinity Absolute O Row El Intense ¿No? El dorado Y el plateado Eh Miren Por ejemplo Infinity Absolute A mi me encanta Ese es El que traigo Es de esta línea Porque Contiene ácido Yalurónico Y es Indeleble Para mi Es el mejor Labial De level Y de los Tres catálogos Que es Infinity Absolute Por esta cuestión Del ácido Yalurónico Los colores Y que es Intransferible Ahora Hablando De Row El Intense Que es El de Tapa Plateada Este Labial No es Intransferible Pero Se vende Muy bien Porque Tiene un Efecto Acabado Mate Como terciopelo Muy Bonito Este No contiene Ácido Yalurónico Es por eso Que a veces Es tan variable El precio Entre Entre uno Y otro Y esas son Las diferencias Para Quienes Estaban Con la Duda Tenemos Por último Esta caja Muestras De Sweet Black De Saison Ay Dios Mío De Mon Rubí Porque estaba Esperando Que me Que me Mandaran Unos Productos A precio De Risa Que me Quedaron Pendientes Pero No Los Mandaron Yo Quería Hacer Esta Campaña Tipo Festival De Mon Porque También Está El lanzamiento De Mon Gold Entonces Está Mon Rubí También Pedí Muestra De Mon Tradicional Otra Mon Rubí Me Las Voy A Quedar Y Ojalá Me Manden Esos Premios Después Tenemos Muestra De Mon Gold Chiquita Para Regalar Además Es Papelería Facturerío Y Un Delineador Blanco De Saison Y Ya Queda Completamente Vacía Entonces Ahora Si Podemos Platicar De Mon Gold De Level Vamos A Darle El Primer Lleguecito Así Las Cosas Que Por Aquí En Esta Caja Debe De Venir Uno Porque Nos Están Mandando A Las Consultora Brilla Dice Mon Gold Level Perfume Floral Amaderado Chispeantes Notas De Champagne Y Un Sofisticado Bouquet Floral Se Combinan Con La Elegancia Y Herencia Francesa De La Base Del Aire Mousse De Sacks ¿Cómo Se Pronunciará? L'Aire Mousse De Sacks Algo Así Para Una Mujer Poderosa Que Brilla Con Luz Propia Me Me Suena Como Que Va Estar Fuerte Y Aseñorado Vamos A ver Vamos A ver Qué ¿Qué tal? Sí De Primera Instancia Les Puedo Decir Que Si Está Muy Fuerte Elegante Se Me Hace Como Para Una Edad Sí Como Que Arriba De Los Veinticinco Treinta Años No Para Una Chavita Definitivamente Para Una Chavita No Es Se Me Hace Como Sofisticado Como Que Si Lo Puedes Ocupar Del Diario Para Ir A Trabajar Pero Si Este Me Imagino Que Va A Ser De Buena Duración Ya Les Estaré Platicando Me Gusto Me Gusto Pero A Ver Vamos A Hacer Un Red Bueno Les Voy A Dar Mi Comentario Voy A Ponerme Del Otro Lado Lo Que Es Mont Tradicional Aquí Está Y Yo Les Digo Cuál Me Gusta Más Y Ustedes Platiquenme Cuál Les Gusto Más Porque Aunque No Bueno Yo Creo Que Si Les Han Mandado Muestra A Todas Las Que Me Tieron Pedido Para Esta Campaña Cortísima Que Viene Ay Ya Me Regañaron Que El Perfume No Se Le Sopla Pero Bueno A Mí Me Me Gusta Más El Tradicional Me Quedaría Con Este Porque Este Se Me Hace Muy Fuerte Si Es Para Una Persona Elegante Sofisticada Y Todo Pero Este Se Me Hace Como Que Abarca Un Mayor Nicho De Clientes Lo Pueden Ocupar Personas Muy Jóvenes Y También Es Elegante Entonces Me Gusta Más Este Pero Bueno Continúo El Otro Día En lo Que Abro Esta Vamos A Platicar Me Dio Risa Porque Alguien Comentó Una Chica Que Nunca Había Visto Que Se Metiera A Comentar A Partir De Tal Minuto Ya Empieza A Hablar De Los Productos Como Diciendo Para Que Se Ahorren La Palabrería Está Bien Si hay Gente Que Nada Más Se Mete Con La Finalidad De Ver Una Reseña O Cualquier Cosa Pero Yo Los Hago Así Ya Hemos Platicado Porque Es Una Comunidad Las Cocotonas Somos Una Comunidad Y Yo Abro Plática Para Que En Los Comentarios Nos Podamos Retroalimentar De Cosas Que Nos Sirven Para Nuestra Venta Para Saber Más Del Producto Todo Eso No Entonces Pues Si Está Bien Si Alguien Está Haciendo Favor De Comentar A Partir De Que Minuto Hablo De Cielta Cosa Pues Muchas Gracias Ay Miren Esta Caja Está Súper Fructífera ¿Ya Vieron? Padrísima Entonces Tenemos La Nueva Crema Me La Pidió Mi Sobrina Glow To Shine Que Es De Saison Y Es De Esas Cremas Que Tienen Destellos Ya Existía Una En Saison Se Vendía Muy Bien Si Recuerdan Una Bodine Bloom Era La Rosa Y La Dorada No Recuerdo Bien Pero Era De Brillos Se Vendía Mucho Y No Se Por Qué La Quitaron Pero Bueno Ya Tenemos Esta Alternativa De Finar Compraron Bastante Tenemos Los Pendientes Per Fals Que Ya Los He Vendido Bastante Son Unos Pendientes Que Son Como Un Racimo De Perlitas Tenemos Blessed Perls Pulsera Tenemos Love Algo De Lil Love Algo Así Estuche De Aretes Por 5 Tenemos Tender Love Impulsera Tenemos Perls Pendientes Son Iguales A Los Otros Pero Los Pidí Otra Persona Y Tenemos Vibran Colors Estuche De Aretes Por 3 Aquí Está Un Essential Que Me Están Mandando De Regalo Por Club Brilla Y Otro Essential Desmaquillante No Recuerdo Por Qué Una Cremita De Manos De Botanology Miel Aloe Vera Y Moringa Que Me Pidieron Impredecible La Tradicional Porque También Fue Lanzamiento De Impredecible Misterios Y Ya Saben Que Siempre Que Es Lanzamiento Trae Truco Porque Así Solita Costaba Creo Que 3 70 Y Con Las Otras 4 20 Entonces Pues Obviamente Quien Quiso Esta La Quiso En Paquete Una Persona Con Esta Y Otra Persona Con La Color Fusion Entonces Vendí Dos Paquetes De Esos Les Comenté Que A Mí Se Me Hizo El Olor Como Si Fueron Perfume De Violetas No Les He De Decir Ahorita Las Notas Pero Yo Así Les Dije Porque A Mí Así Se Me Hizo Que Olía Como A Violetitas Y Dijeron Si Si huele Muy Rico Como Violetas Y Las Dos Personas Les Encantó Una Fue Con S Y Otra Fue Con El Deep Rose Entonces Fueron Dos Paquetes De 420 Estuvo Súper Bien Tenemos La Nueva Mount Gold De Lebel Si Esa Si No Esta Esa Mount Tradicional Esta Porque De Premio Por Constancia Ahora Nos Dieron Muchas Opciones Y Una De Esas Era Mount Tradicional Con Un Bolso Que Ahorita Les Voy A Enseñar Y Aquí Viene Una Mount Gold Que Me Están Mandando Por Club Brilla Y Que La Verdad No La Voy A Abrir Porque Como Les Puedo Decir No Me Encantó Y Con Las Muestras La Voy A Vender Tenemos Una Concentré Total Que Casi Me Enfarto Porque Me La Pidieron Con La De Ojos Que Está Aquí Y Cuando Ingreso El Pedido Porque Diario Ingreso A mi Pedido O sea Diario Voy Metiendo Lo Que Voy Vendiendo Y Cuando Ingreso A mi Pedido Me Hice Agotada Que No Había Esta O sea Te Daban Opción De Concentré Pero Con Retinol Creo Y Ustedes Saben Que Y Ya Aquí Tenemos Un Labial De Los Nuevos Forever De Tapa Moradita En Tono Raw Forever Un Labialerio Tenemos Aquí Han De Ser Como Unos Treinta Labiales Y Tenemos Sweet Black Que Venía De Oferta Y Me La Pidió Una Chica Un Termoprotector Que Me Pidió Una Chica Y Otro Termoprotector Que Me Pidió Otra Rápidamente Les Digo Que Este Producto Es Una Maravilla Tiene Unas Esferitas Que Protegen El Cabello Huele Súper Rico Y Este Para La Gente Que Constantemente Se Está Haciendo Procedimientos De Calor En El Cabello Si Si Te Ayuda Bastante Yo La Verdad Es Que Por Me Planché El Cabello Para El Video Pero Por La Vida Diario No Me Planché El Cabello Una Nitro Knight Que Me Encargó Mi Sobrina Una New Call Que Me Encargan Unas Clientas Huele Muy Rico Fíjense Fíjense Esta Loción De Saison Yo Quiero Hablar En Este Video Lo Que No Hablé En En La 02 Que No Hice Verdad Pero Bueno Esta Loción Es Este Juvenil Del Catálogo De Saison Pero Se me Hizo Formal Muy Rica Muy Rica Para Los Chavos Ahí Está También En El Catálogo De Zika Venía De Promoción Calos Comprando Otra Cosa Entonces La Señora Que Me Encargó Estas Las Impredecible La Nueva Y La Rosita Me Encargó Una Calos Sport Que Es De Las Más Vendidas De Zika Para Caballero Y Un Señor Me Encargó Calos Sport También Pero Le Dije No Señores Que En El Catálogo Dice Que Tiene Que Pedir Otra Cosa Entonces Le Recomendé Que Pidiera Calos Tech Que También Huele Muy Bien Y Así La Persona Porque No Era Para Él Creo Que Era Para Su Hijo Su Nieto Entonces La Persona A la Que Le Vaya A dar El Señor Las Lociones Pues Va Estar Muy Contenta Porque Tiene Una Para Diario Para Ir Al Gym Y Todo Y Tiene Otra Que Es Más Formalona Como Para Trabajar Como Para ir A cenar Y Se Ven Muy Bonitas Juntas Las Botellas Pues Bueno Eso Es Todo Ya Nada Más Es El Cataloguerio Y Listo Estoy Un Poquito Sacada De Onda Por Lo Que Les Conté De Que Quedaron De Mandarme El Paquete De Productos A Precio De Risa Que No Me Mandaron Y Ahí En Ese Paquete Incluía Dos Rubí Dos Mon Rubí Pues No Va A Llegar Yo Dije Voy A Tener Una Gold Para Vender Voy A Tener Una Normal Y Voy A Tener Dos Rubí Que Van A Ser Ganancia Absoluta Pero Pues No No Voy A Mover Estas Dos De Hecho Esta La Mon Tradicional La Voy A Ofrecer Este Por Aquí Les Dejo La Fotito Junto Con El Bolso Que Venía Y Ese Fue Un Regalo Por Constancia Les Repito Creo Que Había Vajilla Productos Refractario Y El Perfume Con La Bolsa Pero Yo Pensando En Que Iba A Ser Mi Campaña De Mon Pues Pedí El Bolso Calle Bolso Calle Veamos O Calle Pues No Sé Pero Bueno Es Un Bolso Color Negro Con Una Bolsita Enfrente Más Sencilla Pegada Miren Así Vamos Arreglarnos Para Las Fotos Y La Bolsa Más Este Más Chiquita Que Viene Cocidita Enfrente Miren Tiene Una Tapita Capitonada Ese Es El Detalle Del Bolso Por Lo Que Puedo Ver Vamos A ver La Capacidad Tiene Su Correa Estas Correas Que Tienen Cadenita Me Encantan No Es Toda Cadena Tiene Esta Parte Que Es Tipo Piel Pero Empieza Con Cadena Lo Lo Cual Hace Capacidad Tiene Una Sencillera Aquí Al lado Sin cierre Ni Nada Nada Más Así Buena Capacidad Tiene La Bolsita Que Les Comenté Enfrente Que También Perfecto Te Cabe Cualquier Celular O Cualquier Celular O Cualquier Cosa Y También Tiene Atrás Un Cierre Ese No Está Cocido Por Aparte Como Esta Pero Tiene Un Cierre Con Otra Bolsita Como Para El Cambio Como Para El Ticket Del Estacionamiento Cualquier Cosa Entonces Este Es El Bolso Calle Y Está Muy Bonito Bueno Ese Es Un Por Fuera Y Ahora Tenemos Otro Por Fuera Que Es El Bolso Que Venía Con Mon Me Gusta Mucho Vender Este Tipo De Cosas Las Las Que Son Consultoras Saben Y Entienden Por Qué Porque Al ser Un Regalo Fruto De Nuestro Arduo Trabajo Pues Cuando Tú Lo Vendes Es Una Ganancia Neta Para Ti Está Muy Padre Esa Situación Por Ejemplo El Fin De Semana Vendí De La Otra Marca Igual Un Bolsito Que Me Regalaron Con Un Jabón De Manos Y Pues Es Un Dinero Extra Para El Fin De Semana Miren Qué Bonito Este Bolso Se Llama Elegant Max Miren Qué Bonito Se Me Ve Con Esta No No Lo Puedo Ver Porque No Tengo Espejo Pero Me Imagino Se Ve Bonito Pero Yo Soy De Andar O Con Bolsos Chiquitos Como El Que Les Acabo De Enseñar O Con Mochila Entonces Este No Le Daría Mucho Uso Para A lo mejor Irnos Al cine Pero Bueno Hablemos Del Bolso Tiene Sus Correas Es Que Estoy Buscando Si Tiene Un Asa Larga No Su Correa Larga Y No 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 Tiene Me Está Pareciendo Que Es Un Bolso Para Usar De Manera Más Sofisticada Porque Definitivamente El Hecho De Traerlo Colgando Con La Correa No Va Miren Que Hermoso Está Está Hermoso Porque Incluso La Textura No Es Tan Sintética No Se Ve Tan Sintética Tiene Una Textura Muy Bonita Y El Colores No Es Blanco Es Beige Está Muy Bonito El Color Aquí Tiene Como Podrán Ver Una Bolsita Por Fuera La Plaquita De Lebel Su Forro Sencillo Color Beige Pero Esto Ahorita Que Vieron Venía Así Y Yo Le Sentía Aquí Como Raro Entonces Se Abre Y Vean Al Hacer Esto Pues El Bolso Se Hace De Una Capacidad Que No Vean Miren Ya Checaron Te lo Juro Que Si Eres De Esas Mujeres Que Tienen Bebé Y No Les Gusta Como Se Ven Las Pañaleras Te Serviría Hasta Para Eso Te Serviría Aquí Tiene Una Bolsa Sencilla Nada Más No Tiene Separación No Tiene Separación Me Refiere A que Los Bolsos Grandes De Bolsitas Sencillas Y Se Acabó Te Sirve Para Traer Documentos Viene De Muy Buen Tamaño Y Por Cierto Si Eres Mi Clienta Física Y Te Está Gustando Puedes Preguntarme En Cuánto Lo Voy A Dar Con Mon Y Es Más Se Me Ocurre Hacer Una Cosa Que Si Eres Mi Clienta Y Lo Quieres Te Lo Puedo Dar Con Mon O Pues Esto Fue Todo Por Nuestra Campaña 02 De Aquí De México Les Agradezco Mucho Su Atención Sé Que Este Video Va A Tener Menos Vistas Porque Como No saqué Video De La 01 El Algoritmo De Youtube No Te Lanza El Video A Que Lo Vea Mucha Gente Y Entonces Eso Me Hace Sentir También Bien ¿Saben Por qué? Porque Ya Sé Eso Y Que Les Agradezco Mucho Su Paciencia Su Atención Si Seguido Ves Los Videos Si No Te Has Suscrito Suscríbete Si Te Gusto La Plática Y Todo Dale Like Comenta Para Que Podamos Platicar Todas Las Diferentes Cuestiones Muchas Gracias Y Nos Estamos Bien